Lágrimas tiernas Lloro porque la quiero, porque lejos me iré A otras playas lejanas, donde si volver no sé Solo sé vida mía, que no te olvidaré Que seas tú la guía, por lo quieras que yo iré La pena me agobia, el pensar que tenga que partir Pero prométeme que nunca te olvidarás de mí Te lo juro por Dios, que aunque pasen los años, siempre te esperaré Dame un abrazo, dame otro más, también el beso de nuestro adiós Dime que nunca te olvidarás, que con paciencia me esperarás Dime lo pronto que el mar cuesta en movimiento para partir La postre despedida nos diera el corazón Ella jura esperarme y ser fiel en su pasión Ya me voy alejando, veo a mi amada que quita Su pañuelo agitando, mientras el barco cega La postre despedida nos diera el corazón Ella jura esperarme y ser fiel en su pasión Ya me voy alejando, veo a mi amada que está Su pañuelo agitando, mientras el barco se va Adiós, amada mía Adiós, amor mía